Al norte, más norte, en los confines del país, con Uruguay, con pan de cielo, con la Argentina y el Brasil. Mi patria chica, dice amigas, dice brum mi corazón, ayer gritó aguante cabellos, hoy dice brum fuerza y tesón. Mi patria chica, donde chera, deje volar su inspiración, coge la polca cabellera, nacida en la octava sección. Mi patria chica, donde chera, deje volar su inspiración, coge la polca cabellera, nacida en la octava sección. Al norte, más norte, en los confines del país, donde Uruguay, con pan de cielo, con la Argentina y el Brasil. Mi patria chica, dice amigas, dice brum mi corazón, ayer gritó aguante cabellos, hoy dice brum fuerza y tesón. Mi patria chica, donde chera, deje volar su inspiración, coge la polca cabellera, nacida en la octava sección. Mi patria chica, donde chera, deje volar su inspiración, coge la polca cabellera, nacida en la octava sección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, y se hablamos un fuerte para despedir a Juan José de Melo, a todos los músicos que lo acompañaron, a las integrantes y los integrantes del cuerpo de baile y cuerpo de danza de la religión. Muchísimas gracias.